Estamos firmando el convenio Alerta 9.11. Esta nueva herramienta nos va a permitir poder estar más cerca de los vecinos de Esteban Echeverría y que ellos puedan, de una manera mucho más sencilla y más ágil, enviar alertas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a través del sistema 9.11. Una aplicación que funciona como un botón de pánico y es un nuevo medio de acceso que tiene el Centro 9.11 de la provincia para atender las emergencias de los ciudadanos.